Mi nombre es Yasmín Peix Pimentel, soy esposa de Trabajador. Nosotros estamos aquí desde que esto inició, desde finales de octubre. Lo planeamos bastante, que íbamos a estar en la lucha, apoyando al esposo. Y aquí estamos, venimos mis hijas, mi esposo y yo, a estar apoyando aquí en la guardería. Decidimos apoyar aquí en la guardería porque es algo que yo le he dedicado todo el día a trabajar con niños. Es la forma en que nosotros sentimos que podemos dar un apoyo. Porque los niños necesitan un espacio donde estar para poder, para que sus papás puedan estar tranquilos. Donde ellos estén apoyando, ya sea en mítin, en marcha, en donde ellos vayan, en el grupo donde estén apoyando. Ellos pueden tener la contabilidad de que los niños están aquí. Tratamos de darles lo mejor a los niños, ayudarlos, ponerles algunas actividades, se les da de comer. Los niños están aquí bastante protegidos. Todas las personas que estamos laborando en este espacio, damos 100%. Sí necesitamos apoyo, sobre todo ya en este tiempo, apoyo económico, porque muchas veces no hay con qué venir a apoyar. Tenemos que muchas veces tener prestado para poder venir a estar apoyando. Pero pues ya con el tiempo que llevamos, ya también ya no hay quien preste para poder venir. Entonces sí cuesta mucho trabajo. Realmente es una lucha de resistencia en muchos aspectos. Y sí necesitamos que ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando, realmente nos apoyen. Mi nombre es Sheila, mi papá es trabajador de Luz y Fuerza, estaba a punto de cancelarse. Yo decidí apoyarlo, el apoyo se da de amigos, familiares, vecinos nos han brindado mucho apoyo. Y la verdad, estoy aquí en la guardería porque me hace un espacio vital para todos los trabajadores. Que puedan venir, que puedan venir, dejar a sus hijos, también los de personas que los quieren ayudar y que los pueden apoyar. Estamos aquí para apoyarlo, finalmente en la lucha continuada, no solo de cambiares, sino también de la familia, de sus hijos, familiares. Bueno, mi nombre es Adriana Zárate, yo soy hija de jubilado. Mi papá tiene 13 años de jubilado. Entonces se jubiló en Cabres Subterráneos Paribas. Perteneció a mi taller y mantenimiento. Y bueno, pues yo estoy aquí desde aquel 11 de octubre, pues a mí se me pareció una barbaridad lo que hicieron, ¿no? Yo ingresé aquí a colaborar en la guardería a mediados de diciembre. Entonces el motivo por el que estoy aquí en la guardería, pues yo quería apoyar. Pues no, no sabía cómo, ¿no? Me enteré de este lugar, pero se me hizo buena idea, ¿no? Y pues aquí yo estoy en un horario. Pues no se sabe mi horario, puedo estar en la mañana o en la tarde, porque yo voy a ir en la escuela. Estoy estudiando en la universidad, voy en el octavo semestre de la carrera de biología. En la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, pues mi pensar, pues es así, ¿no? A lo mejor muchos piensan que yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Si soy hija de tu lado, yo tengo todo seguro, no muchas veces me lo han dicho. Pero pues la cuestión está en que, pues aquí hay muchos niños y, pues algún día yo fui niña como todos los niños que están aquí. Y mi padre, con sus salarios que recibía de los impulsos, pues me pudo dar una vida digna. Y no es como dicen los medios o muchas personas que nos atracan, que es una vida de privilegios. Yo les puedo decir que no es una vida de privilegios. Que mi papá, pues tuvo toda una vida en luz y fuerza. Pues a mí me consta que era un hombre cumplido. Gracias a su trabajo, a toda nuestra familia pudimos salir adelante con todo eso. Y, pues, un mensaje que yo le puedo mandar a los trabajadores, pues que sigan en la resistencia. Que hay algunas personas que los apoyamos. Y, pues, aunque vean a sus hijos muy pequeñitos, pues que lo hagan por ellos, ¿no? Que lo hagan con el pensar de que esos niños, pues, también están aprendiendo mucho de aquí. Y, pues, el estar viendo cómo sus papás luchan día a día, pues eso les va a ayudar a ellos a que el día de mañana, pues, sean unas personas que sepan defender sus derechos. Que no sean pisoteados. Porque yo creo que el gobierno es lo que teme tener personas haciendo este tipo. Y, pues, que eduquen de esa manera a sus hijos y que lo hagan por ellos. Y, pues, igual a las personas, a los hijos de los trabajadores, a los trabajos, a los poblados, que hagan todo lo posible. A lo mejor no solamente espacios como este para apoyar, pero, pues, que apoyan, no sé, haciendo pláticas entre sus amistades, saliendo a volantear. Yo creo que de esa manera les ayudan mucho a mi vida. Pues, que el día de mañana, pues, yo pienso que sí va a salir algo bueno.